Julio Jiménez y con ese reparto, es una cosa espectacular. No vamos a hablar de eso, por favor. No, por favor se calla, gracias. Confirmado, Natasha Claus da a conocer de que el escritor y creador de Pasión de Gavilanes 2 es Julio Jiménez. La actriz, a través de su cuenta en Instagram, en su reciente live dio a conocer de que el escritor de esta segunda temporada es Julio Jiménez, creador de Aguas Mansas y Pasión de Gavilanes 1. Quiero contarles que eres un gran fan de Julio, un gran fan, el escritor de Pasión de Gavilanes, bueno, es Julio Jiménez, porque Julio Jiménez es uno de nuestros íconos libretistas de este país, grandes historias que sigue haciendo. Entonces, Miguel, por eso estaba ahí nombrando Julio, que fue el libretista de Pasión y que va a ser el mismo de Pasión de Gavilanes 2. No se puede hablar nada más. De ser así, aseguraremos un éxito rotundo en esta gran producción, siempre y cuando Telemundo contrate al elenco original de esta historia. Recordemos que la actriz, en otro live, dio a conocer que posiblemente todos estén y lo mismo confirmó el actor Jorge Cao, quien dio a conocer de que el único problema sería con Michelle, pero que al inicio no estará, pero después posiblemente sí. Que ahorita hablamos, ahorita, yo no puedo hablar mucho, de una vez lo digo, ¿vale? Porque yo sé que me lo van a seguir preguntando de aquí a que terminemos. No puedo hablar mucho de Pasión de Gavilanes 2, ¿por qué? Porque todo está en un proceso, lo cual quiere decir que es muy posible que efectivamente estemos todos, ¿vale? Y esto es como casi que primicia, porque yo no había hablado nada de esto al aire. Sí, los actores fundamentales vamos a estar. La historia es otra historia, es el conflicto de nuestras vidas, pero el núcleo esencial de los Elizondo Reyes vamos a estar. Michelle está ocupado para la fecha que se plantea, pero es posible que en un momento determinado aparezca. ¿Ahora usted qué piensa? ¿Esperan con ansia la segunda temporada de Pasión de Gavilanes? Déjanos el comentario, no sin antes suscribirse al canal, y qué mejor que activar las notificaciones para que YouTube le avise cada vez que se suba un nuevo video. Recordemos que este canal está enfocándose en noticias sobre esta gran producción debido a la gran comunidad y acogida que ha tenido el contenido. Nos vemos muy pronto. Julio Jiménez y con ese reparto, es una cosa espectacular. Bueno, no vamos a hablar de eso, a favor. No, por favor se calla, gracias. Quiero contarles que es un gran fan de Julio, un gran fan, el escritor de Pasión de Gavilanes. Bueno, es Julio Jiménez, porque Julio Jiménez es uno de nuestros íconos libretistas de este país, grandes historias que sigue haciendo. Entonces, Migue, por eso estaba ahí nombrando a Julio, que fue el libretista de Pasión y que va a ser el mismo de Pasión de Gavilanes. No se puede hablar nada más. Bueno, entremos en materia. No se puede hablar nada más.